Música Quería estudiar cocina en un principio, repostería. Me busqué por internet y conseguí este instituto, esta escuela. Cuando hablé con la persona que me entrevistó para el curso, me sugirió que comenzara con cocina y restauración. Y posteriormente, pues, siguiera con repostería. Bueno, inicialmente fue porque lo vi por internet. Me pareció atractiva la forma como estaban sugiriendo el plan de estudio. Y dije, bueno, voy a intentar hacerlo de esta manera. Realmente me gusta, me gusta el temario. He aprendido mucho porque mi concepción de la cocina era la de doméstica. Y este es a nivel profesional. Es con los términos, es con las técnicas que se aplican. Es ver cómo es la nueva presentación, la importancia del maridaje en el momento en que se va a presentar un plato. También no lo había visto como una empresa. No, siempre lo había visto como algo de día a día. Y resulta que puedo verlo también como que en algún momento puedo incursionar y ser empresario y tener mi propio local. Realmente me ha gustado mucho porque es un acompañamiento en el momento del estudio. Me dan sugerencias, sobre todo el entrenador me dice, ¿qué te parece si haces esta técnica? ¿Qué te parece si lo estudias de esta forma? También hemos salido y he visto en programas de televisión en vivo cómo cocinan, cómo aplican las técnicas. Los videos son muy buenos. Me gustan mucho los videos relacionados con las técnicas que se aplican. Sí, realmente me ha dado una visión distinta de lo que es la restauración. Y me gusta mucho. He tenido contacto con otras personas. He visto, fuimos a una escuela de cocina e hicimos como una simulación de cómo es preparar el plato en un restaurante. Me pareció buenísimo. Me encantó la forma como se trató todo y cómo he visto que es importante el trabajo en equipo dentro de una cocina. Me gusta realmente, me gusta la repostería. La parte de repostería me encanta. Sé que es muy audaz y me he dado cuenta de que tengo que ser más creativa. Eso me gustó mucho en unos talleres de creatividad que hice, porque en un inicio me fue difícil plantear pocos elementos, cómo hacerlo atractivo. Y luego viendo cómo cada quien iba exponiendo sus ideas, cómo lo hizo el entrenador. Entonces surgieron partes de mí que no tenía, nuevas ideas y nuevas formas de ver las cosas y de presentarlas. En este momento no puedo decir que quiero ser empresario. Pero quizás ya cuando termine que tenga una formación más firme, quizás me incursione en algo que hasta ahora no había pensado. Porque es muy global lo que da, no solamente es la parte de terminología, no solo son las técnicas que se aplican, sino que también dan talleres para ayudar a tener mejores enfoques hacia las personas. Cómo relacionarse mejor, cómo estimular a un equipo, un equipo de trabajo. También nos da herramientas como para tener mejores técnicas a la hora de trabajar. Entonces me parece muy completo porque no se dedica solamente a dar el conocimiento, sino que es un acompañamiento durante todo el proceso de estudio. Bueno, realmente me parece que es una institución que da las herramientas suficientes como para que pueda ser un buen profesional. Que las técnicas que aplican, los conocimientos que le da son de la vida como diaria. O sea, digamos que se pueden aplicar y efectivamente. Y que lo hacen de una manera muy fluida. El acompañamiento durante todo el proceso es continuo y las herramientas son muy buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!